a sus familias. Y nada, pues vamos a empezar la clase de hoy. Estamos viendo sonido. Comenzamos varias clases ya. Hace como dos clases atrás. Y vamos a comenzar con una actividad, ¿no es cierto? Lo mismo de la clase anterior. Yo les voy a pegar un link. Ustedes se meten. Se ponen un nombre decente, ¿ya? O su apodo, no sé, pero no pongan grosería de nombre. Y vamos a entrar ahí y vamos a resolver unas preguntas para ver cómo están. ¿Sí? Ok. Se las voy a pegar en el chat. Les voy a pegar el link en el chat para que puedan entrar. Ahí está, ¿ya? Ahí está. Ahí está el link y se va a una página y ahí tienes que pegar un ratito. Se coloca en un nombre. Lo voy a pegar de nuevo para si pasó. ¿Alguien entró ahora? Ahí está. Los que no pueden entrar yo les voy a, o los que no quieran entrar, simplemente yo les voy a compartir pantalla en el Zoom, ¿ya? O los que, chiquillos, aquí se puede entrar una pura vez, ¿ya? Por lo tanto, si se salen de la aplicación, no pueden volver atrás. Pero, sin embargo, para eso, pueden entrar al Zoom porque yo lo voy a tener compartido para todos. Sí. Voy a ver cuánto hay. Ya hay varios ya. Hay doce. Un minutito más para que entren otros poquitos. ¿Ya? Pueden entrar arrasados también. Me di cuenta, ayer hice un experimento y pueden entrar arrasados a esta aplicación. Ahí entró otro atrasado, así que le voy a pegar el link. Ahí está el link. Chin Chin Hans. María, ya. Ok. Ahí están. Ahí está el link de nuevo. Ya. Pasó un minutito, así que lo que pasa es que la idea siempre es entrar a clase a la hora. Por eso que estoy empezando con esta actividad. Ya. La última. Para el que esté entrando recién, ahí hay un link donde tiene que entrar. Hay un link en el chat de Zoom, donde usted puede entrar a una página, que yo voy a compartir ahora. ¿Ya? Ya. Hay veinte. Estamos bien con veinte. Ya. Entonces, la última vez, los que vienen entrando recién, les pegué un link para ingresar una página. No se pueden salir de ahí porque si no, no pueden volver a entrar. Y de todas formas, les voy a compartir ahora la pantalla de la página. ¿Sí? Porque vamos a comenzar ahora. Ya. Atentos, queridos y estimados estudiantes. Vamos a dar inicio. Ok. Esta es de respuesta única. Hay una sola respuesta, chiquillos. Dice, el sonido es una onda mecánica. ¿Esto significa qué? No puede viajar en el agua. No puede viajar en los materiales sólidos. No puede viajar en los metales. No puede viajar en el vacío. ¿Qué significa que sea una onda mecánica? Perdón, mecánica. Quedan quince segundos estos con tiempo, ¿eh? Es con tiempo. Quedan diez segundos. Quedan nueve. Vamos, vamos, vamos. Uno, cero. Ya, mire. La respuesta correcta era la letra D. ¿Ya? El sonido, como es una onda mecánica, las ondas mecánicas necesitan de un medio material para poder viajar. ¿Ya? Todas las ondas mecánicas necesitan de un medio material para poder viajar. El agua es un material, ¿no es cierto? El metal también es un material. Puede viajar en los metales perfectamente. Si usted coloca cualquier material sólido, ¿ya? El sonido viaja a través de los materiales sólidos. Viaja mucho mejor. ¿Ok? Donde no puede viajar el sonido es en el vacío. ¿Ya? Ya que en el vacío, nosotros dijimos que en física el vacío significaba ausencia de partículas de aire. ¿Ya? Vacío en física no significa que no existan fuerzas, que no existan partículas subatómicas, que no existan luces, que no existan cosas. Existen muchas cosas en el vacío. ¿Ya? Muchas cosas físicas en el vacío. Nosotros decimos, nos referimos al vacío a la ausencia de partículas de aire. A la ausencia de atmósfera. ¿Ya? A la ausencia de presión. Eso nos referimos con vacío. Ya. Vamos con otra pregunta. Esta es múltiples respuestas. Puede tener más de una respuesta. ¿Ya? Dice, el concepto de tono o altura del sonido se relaciona con. ¿Ya? ¿Con cuál de estas alternativas se relaciona el tono o altura de un sonido? Con la frecuencia, con la amplitud, si es grave o agudo, o con la intensidad. Puede tener más de una respuesta correcta, ¿ya? Si usted marca una sola correcta, y si son tres, por ejemplo, le va a salir como que falló. ¿Sí? Si la asunta a las tres preguntas, o mejor dicho, si responde correctamente, no que la asunta. No sé, pues si son tres y marca la respuesta correcta, le va a salir como correcta. ¿Puede ser más de una? Sí, puede ser más de una. Esta pregunta, esta respuesta múltiple. ¿Ya? Yo pensé que era solo una. Eh, no, 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 no. Yo respondí una. No, pero bueno. Ah, ya la envió ya. Ya no. Esto es, eh, respuesta múltiple, ¿sí? Mire, la respuesta correcta era la B y la C, ¿ya? Era, digamos, la frecuencia y si el sonido era grave o agudo, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. El ser humano puede escuchar frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. ¿Eso es verdadero o es falso? Para esto tiene 30 segundos para responder. Las personas que... ¿Profe? Sí. Pero en la anterior, o sea, la B y la C eran las correctas y si yo puse una de las dos, ¿igual está buena? Eh, no, parece que no. Tiene que ser todas. Tiene que aceptarle a todas. A todas las correctas. Pero igual le estaba bien. O sea, si tiene una, no sé, no sé cómo lo, no sé cómo se ve su pantalla, ¿ya? No sé si le puso buena a usted, puede aceptarle a una. Mire, esta pregunta de verdadero y falso, a mí me aparecen aquí, porque si usted se va a subir, te estoy compartiendo la pantalla acá, mire. Me aparecen a mí que hay 14 personas que respondieron bien. Que respondieron que esa alternativa era verdadera. Y la pregunta es la siguiente. ¿El ser humano puede escuchar frecuencias entre 20 y 20.000 Hz? Eso es correcto. Eso es el espectro audible de frecuencias que puede escuchar el ser humano en promedio, ¿ya? Y nueve personas aquí me aparecen que respondieron incorrecto, ¿se fijan? Y hay siete que no respondieron nada. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Recuerden esto. Siempre el ser humano puede escuchar frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Este también es verdadero y falso. Dice, la frecuencia bajo los 20 Hz se denomina ultrasonido, ¿eso es verdadero o es? La frecuencia bajo los 20 Hz se denomina ultrasonido. Los que no alcanzaron a entrar a la página pueden responder a través del chat. Esto es con tiempo, ¿ya? Quedan 12 segundos. La frecuencia bajo los 20 Hz se denomina ultrasonido, ¿verdadero o falso? Ya, bien. Eso era falso, ¿ya? Bajo los 20 Hz se denomina infrasonido, ¿ok? Se denomina infrasonido bajo los 20 Hz. Son sonidos que nosotros no podemos escuchar. Sin embargo, hay animalitos que sí pueden. Pregunta 5, ¿verdadero o falso? Una frecuencia sobre los 20.000 Hz se denomina ultrasonido, ¿una frecuencia sobre los 20.000 Hz se denomina ultrasonido? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Una frecuencia sobre los 20.000 Hz se denomina ultrasonido? Veamos. Eso es verdadero, ¿no es cierto? Muy bien. 19 estudiantes respondieron verdaderamente, ¿sí? Y la última pregunta, chicos. Miren. Las frecuencias sobre los 20.000 Hz se llaman ultrasonido y bajo los 20 Hz se llaman infrasonido. Y la última pregunta está de respuesta única. Hay una sola respuesta, ¿ya? Solamente hay una respuesta. Dice, el concepto que nos permite distinguir un instrumento musical diferente de otro, cuando estos tocan la misma nota, corresponde a... El concepto, entonces, que nos permite distinguir un instrumento musical diferente de otro, cuando estos tocan la misma nota. Ese concepto fue el último que vimos, creo, de la gracia interior. ¿Cómo se llama? Tono, timbre, altura o potencia. Recordemos que nosotros podemos distinguir de una guitarra, de una flauta, de un violín, si tocan la misma nota, ¿no es cierto? Podemos distinguir qué instrumento es la flauta, qué instrumento es un violín, independiente de que tocaron la misma nota. ¿Se lisa? Y ese concepto, ¿cuál es su nombre? Tiene solamente una respuesta a esta pregunta. Van 23, falta uno que responda. 23 respuestas de 24. Bien. Claro, es el timbre, muy bien. 14 personas aceptaron esta pregunta, ¿ya? Es el timbre. Muy, pero muy bien. Ya, chicos. Terminamos y hubo una persona con el 100% de las preguntas correctas, ¿ya? Nicolás. Misam. ¿Ya? Lo sigue Chinchigán. Y el último, o sea, el tercero es Pollo. Y de ahí siguen los otros lugares para abajo. ¿Ya, chicos? Espero que no les moleste, ya es que aparezcan estas estadísticas acá. Porque si les molesta, me dicen y yo las puedo eliminar. No aparece. Ya. Esto era para que... Bastián. ¿Pero por qué se puso nervioso? No se suponga nervioso, ¿cierto? Son preguntas para ustedes, para ver cómo están. Solamente para ver cómo, porque... Si usted se equivoca varias veces, usted puede decidir y decir... ¿Puede decidir? Ah, ya. Sí. ¿Sabe lo que pasa? Que al parecer yo... Mire, Matías Castillo me dice, profe, yo en la segunda pregunta puse aguda y grave e intensidad. Pero me salió malo. Pero no tiene nada que ver con la intensidad, Matías. ¿Ya? Tiene que ver con la frecuencia. ¿Ok? Que un sonido sea grave o agudo tiene que ver con la frecuencia. Sí, muy bien, Valentina. De los errores se aprende. Muy bien, chiquillos. Me gusta que participen, chicos. Vamos a tratar de hacer casi todas las clases, gracias por medio, unas preguntitas. Frecuencia grave y aguda y me salió mala. Sí, Cristal. ¿Sabes lo que pasa? Es que al parecer, al parecer yo, esa pregunta está mala. Al parecer. ¿Ya? Al parecer yo coloqué que era la alternativa correcta de intensidad cuando programé eso. ¿Sí? Lo voy a revisar y lo voy a corregir, ¿ya? Pero sí, Cristal, yo parece que me di cuenta de eso. Pero la respuesta correcta es frecuencia. Mire, la pregunta era la siguiente. Yo estoy compartiendo, así que la podemos ver. Mire, era esta de acá. Síguese en el zoom. Esta. Dice, el concepto de tono-altura del sonido se relaciona con. Voy a ponerle aquí editar para ver si es que... Me equivoqué yo ahí en colocar. Vamos a ver. La pregunta es... Esto es una altura... Claro, yo me equivoqué y le puse la amplitud como correcta, mire. Y no, pues es frecuencia y si es grave o agudo. Ahí está. Ahí la corregí al tiro. Gracias, Cristal. Ya. Vamos entonces con lo nuestro. Ya voy a dejar de compartir esto. Y vamos a lo que venimos, ¿ya? Venimos a hacer clases aquí. Ya. Las preguntas, chiquillos, es para que usted se autoevalúe. ¿Se fijan? Yo... Claro, yo veo más o menos el nivel global. Si hay 15 personas de 20 que respondieron correcto, ¿no? Entonces yo tomo la decisión aquí en base a... Esas preguntas que hicimos le tienen que servir para ver si tienen que repasar las materias. Recuerden que el... Que el 19 de mayo tenemos la prueba de física. ¿Ya? El 19... No sé si le avisamos, profesor, jefe. Pero yo lo voy a subir al calendario de webcast, ¿ya? El... Miércoles... 19 de mayo... ¿Profe? ¿Sí? ¿Cómo no fue la prueba la última que hicimos? ¿Sabes que no la he visto? ¿Esa para reemplazar la nota? Sí. Sí. No, no he visto el informe. Lo voy a ver el jueves recién. Porque estoy muy ocupado con las pruebas de matemáticas. Porque yo hago matemáticas también a los terceros y cuartos medios. Al tercero C y al cuarto C medio le hago matemáticas comunes y diferenciadas. Entonces... Tengo alta pega. Aparte tengo toda la física y toda la media. Entonces... Estoy un poco... Pero el jueves sin falta les voy a ver y les voy a avisar por correo o por el... Por el Classroom. A todo esto... No sé si todos han podido entrar al Classroom, ¿ya? Ahí voy a ir subiendo las clases. Y quizá algunas preguntitas para la prueba también en estos días, ¿ya? Ya. Les voy a compartir ahora pantalla. Les voy a compartir unas laminitas para que comencemos la clase del día de hoy. Y la clase del día de hoy es la siguiente. Objetivo, entonces... Conocer y comprender las características del sonido y sus propiedades, ¿ya? Ya hemos visto algunas características del sonido, ¿no es cierto? Hemos visto tres características del sonido. Nos falta una o dos más. Nada más. ¿No lo dejó entrar a Valentina Alcota? Ya. Yo los voy a mandar un... Se los voy a enviar por correo, entonces. ¿Les llegó una invitación o les llegó un correo con el link? Valentina. Les voy a mandar igual el link de nuevo por correo. Ya a todos los de primero mes. Ya, entonces le voy a mandar una invitación a usted. ¿Ya? ¿Usted tampoco pudo, Sofía? Ya les voy a enviar de nuevo las invitaciones al... Al Classroom, ¿ya? Porque es importante que todos puedan entrar. Hoy día mismo voy a hacer eso. Ya, los que no... Para los que no pudieron entrar, a ver si tiene problemas. Voy a verlo aquí. Ok. Entonces, tenemos... Nuestro objetivo, ¿no es cierto? Que es conocer y comprender las características del sonido. Y ya hemos visto algunas de las características, ¿no es cierto? Y vamos a ver si alcanzamos a ver algunas de sus propiedades. Ya. Hemos visto las características del sonido como intensidad que tenía que ver con la energía, con la amplitud, ¿no es cierto? Y se medía en decibeles. Y se medía en decibeles, ¿sí? Uno lo relaciona con el concepto de volumen esto, ¿no es cierto? Ok. Nuestra más grande la amplitud, mayor energía tiene el sonido. La otra característica del sonido que ya vimos fue el tono o la altura. Y esto estaba relacionado directamente con la frecuencia. Con la frecuencia. Y además, tenía que ver con si los sonidos eran agudos o eran graves. Mientras mayor sea la frecuencia, más agudo era el sonido. Y mientras menor era la frecuencia, el sonido era más grave. Ok. Ese fue el segundo, la segunda característica que ya vimos. También vimos algunas cosas con respecto al tono, ¿no es cierto? Al que tenía que ver con la frecuencia. Que son bien importantes y son preguntas de prueba, ¿ya? El campo auditivo humano o el rango de frecuencia, ¿no es cierto? O el espectro auditivo, también le llaman, que puede escuchar el ser humano de frecuencias, que puede escuchar son 20 Hz y 20.000 Hz, ¿ya? Y bajo los 20 Hz se llaman infrasonidos, ¿no es cierto? Y los sonidos que tienen frecuencias mayores a 20.000 Hz se llaman ultrasonidos, ¿ya? Ok. Eso también lo vimos las grasas anteriores. Y lo último que vimos fueron el concepto de timbre. El timbre nos permitía diferenciar un sonido de otro que es característico de cada instrumento, de cada material, ¿sí? Si yo hago vibrar distintos materiales, pero idénticos, por ejemplo, dos placas, una placa de acero, idéntica, plástico. Imagínense una lámina, una lámina de acero gruesa, una lámina de las mismas características, del mismo grosor y del mismo tamaño. De acero, de plástico, no sé, de cartón. Y yo lo hago vibrar con la misma frecuencia, ¿ya? Tal que produzcan un sonido al vibrar. Si lo hago vibrar con la misma frecuencia tal que produzcan un sonido, yo me voy a dar cuenta, aunque sea la misma frecuencia, aunque sea el mismo tono, ¿ya? Yo voy a dar cuenta de cuál es el sonido característico del acero. El metal es como cuando se cae una cuchara. Se ha fijado, ¿uno sabe cuando se cae una cuchara? Uno ya sabe que es una cuchara lo que se cae. Si yo tengo dos cucharas, una cuchara metálica y una cuchara plástica que sean idénticas y las dos se caen, yo voy a cuchar al tiro, perdón, yo voy a saber al tiro cuál es la cuchara metálica y cuál es la cuchara plástica. Se fija porque el tono, aunque tengan la misma frecuencia las cosas, perdón, el timbre, aunque tengan la misma frecuencia las cosas, tiene que ver con la característica de cada material, ¿ya? Por eso es que podemos distinguir a un instrumento musical de otro, aunque toquen la misma nota. ¿Ya? Si tengo aquí, aparte del violín, tengo, no sé, una viola, ¿ya? Supongamos que tengo una viola ahí. Ahí está el palillo de la viola. Tengo una viola, tengo un violín, tengo una flauta, y ambos tocan la misma nota, supongamos la nota la A. Yo voy a distinguir cuál es el violín, cuál es la viola, cuál es la flauta. O sea, es obvio, el violín va a sonar mucho más agudito, aunque sea la misma nota musical, ¿no? Los materiales que se fabrican son distintos, ¿ok? También la forma es distinta. El violín es mucho más pequeñita la cajita que trae, que la cajita de la viola, porque es una caja grande, ¿me dices? El espacio que hay dentro de aire de la viola, miren, aquí, ejemplo de acá, es muy grande, ¿me dices? En cambio, los violines tienen espacios pequeñitos. Por lo tanto, el sonido es característico de cada cosa. Lo mismo pasa con los seres humanos, ¿ya? Cada uno tiene distinta voz, ¿por qué? Porque tenemos diferentes cuerdas vocales, diferentes formas de nuestras cavidades, ¿sí? De las cavidades nasales, qué sé yo, distintas formas de cráneo, y tamaño de cráneo, porque todo, en la voz de uno, es la suma de todas las frecuencias, no solamente de las cuerdas vocales, ¿ya? Y el timbre, ¿no es cierto?, tiene que ver con la forma de las cosas. Algunas cuerdas vocales son más gruesas que otras, otras son más delgaditas, ¿se fija? Otras son más tensas que otras son más apretadas, qué sé yo. Por eso es que cada uno tiene una voz característica, ¿sí? Ese era el concepto de timbre, ¿ya? Ese era el concepto de timbre. Entonces, cuando yo soplaba acá esta flauta, ¿no es cierto?, no solamente iba a vibrar la columna de aire que hay adentro, ¿no es cierto?, sino que también va a vibrar el material de la flauta, ¿sí? Y la suma de esas frecuencias me va a dar una ondita, más o menos deforme, ¿sí? Porque es suma de frecuencias, aquí también. Pero cuando son tonitos puros, la forma que tiene la onda es más, digamos, más armónica, ¿sí? Ok. Ya, eso ya lo vimos, ¿no es cierto?, lo del timbre, ¿no es cierto? Y vamos a ver acá, hay, eh, unas preguntas, ¿no es cierto?, que no vamos a responder todavía, porque no hemos visto esto, ¿ya? Este es címeles, esta vamos a responder, la número 2, dice lo siguiente, el esquema de la figura muestra un aparato experimental que permite extraer el aire de su interior, es una bomba de vacío esta, ¿sí? El dibujo aquí muestra una bomba de vacío. Si se pone un timbre eléctrico dentro, supongamos que colocamos un reloj, ¿sí esto?, o un celular de Ibram, o sea, un celular sonando, supongamos que colocamos un reloj despertador. Ok, a ver, alguien puede estudiar. Ya, este va, obviamente, va a emitir un sonido, ¿no es cierto?, el reloj está dentro de la bomba de vacío, ¿sí? Si se pone un timbre eléctrico dentro de la plática y se saca el aire que lo rodea, es decir, estamos generando un vacío, ¿cómo se escuchará desde el exterior el sonido emitido por el timbre? ¿No se escuchará porque es vacío? Exactamente, o sea, mire, pero veamos, claro, o sea, si se genera el vacío absoluto, no se va a escuchar, ¿ya?, porque el sonido necesita de un medio para poder viajar, y como están sacando el aire, con esta bomba están sacando el aire, con una bomba vacío, ¿se va a generar un vacío al final? No se va a escuchar nada, pero veamos lo que dice la alternativa, ¿ya?, dice, se escuchará débil al comienzo y luego más intenso, más fuerte, ¿no?, malo, ¿se escuchará igual que en el exterior? No, se escuchará más intenso, ¿no?, se va a escuchar más fuerte, se escuchará más débil, ¿no es cierto?, por supuesto, claro que se va a empezar a escuchar más débil a medida que se va a ir sacando el aire, pero una vez que genere el vacío no se escuchará, muy bien, es la respuesta en la E, muy bien, y mire, aquí adelantándole algo, aquí, ya, acá no se va a escuchar, ¿por qué?, porque el medio, porque el sonido es una onda mecánica, por lo tanto, necesita de un medio material para poder viajar, si yo genero vacío aquí, entonces no puede viajar, ya, es que voy a adelantarle algo, mire, ¿cuál de los siguientes grupos de medios están ordenados de mayor a menor grado de eficiencia de transmisión del sonido, ¿ya?, el sonido viaja mejor mientras más denso es el material, mientras más duro es el material, mientras más juntas están sus partículas, ¿por qué?, porque es una onda longitudinal, entonces se necesita de las partículas para poder viajar, y mientras más juntas estén las partículas, más fácil es que se transmita la energía una con otra, por lo tanto, si los medios están ordenados de mayor a menor grado de eficiencia, el mayor grado tiene que ser, por ejemplo, un metal, por ejemplo, el aluminio, el cobre, yo me quedaría con esas dos, y de aquí, el aire, no, porque el aire iría acá, seguiría el agua y después el aire, ¿por qué?, porque mientras más denso, el agua es mucho más densa que el aire, por eso que el aire está arriba del agua, ¿sí?, si tenemos agua, el aire siempre está arriba del agua, ¿ok?, y si está aquí abajo el aire, el aire va a flotar, pues como las burbujas que se forman de aire, siempre salen a flote, ¿sí?, siempre están en la parte de arriba, por lo tanto, el agua es mucho más denso que el aire, y al mismo tiempo el cobre es más denso que el agua y el aire, porque si yo coloco algo de cobre aquí, se va a hundir en el agua, ¿sí?, a todo esto uno puede ver así las densidades, ¿ya?, siempre el material que es más denso se va a hundir en el material menos denso, siempre, ¿ya?, y el material que es menos denso va a flotar en un material más denso, cuando usted mezcla aceite y agua, después de un rato el aceite va a estar arriba, va a estar separado del agua, ¿por qué?, porque el aceite es menos densa que el agua, ¿sí?, a ver a quién está escribiendo ahí, ¿por qué viaja mejor en los más densos?, porque el sonido es una onda de tipo longitudinal, es de este tipo de ondas, como la que sale aquí abajo, ¿sí?, donde las partículas, donde las partículas del medio, a ver, déjeme, déjeme compartirle otra cosa, le voy a compartir el viejo y confiable PowerPoint, ¿no?, que le voy a presentar, mire, ahora sí, mire, esto representa partículas de aire, esto representa las partículas de aire y esto representa una fuente sonora, ¿ya?, eso que está aquí representa una fuente sonora, ¿sí?, entonces, las partículas de aire si están más separadas, ¿sí?, voy a dibujar acá, no sé, si esto es aire y si fuera un metal, las partículas estarían mucho más juntitas, entonces, si usted se fija aquí, no es que una partícula de estas viaje hasta acá, no es que una partícula viaje hasta el fondo, hasta allá, sino que más bien, lo que aquí pasa es que las partículas se golpean entre ellas, se van transfiriendo la energía y por eso se forman estas zonas que son de compresión y las zonas donde están más separadas las partículas se llaman de la refracción, entonces, si hay más partículas aquí, si hay muchas partículas, ¿no es cierto?, como en el metal que están todas juntitas porque su enlace así lo permite, ¿no es cierto?, la transmisión de esta energía es mucho más rápida, ¿sí?, porque se chocan al tiro unas con otras, es como si estuvieran amarradas, estuvieran de la mano, fueran partículas que están, supongamos que las partículas son personas que están como de la mano, ¿se fijan?, o agarradas con un palo aquí entre medio de todas, si yo empujo una, ¿sí?, esa energía se va a transmitir de este va a empujar a ese, de este va a empujar a ese, etcétera, etcétera, y después que se tiene que devolver, es como un elástico, de hecho los medios son elásticos, así se llaman, son medios elásticos, pero en cambio si están más juntitos las partículas, si están mucho más juntitas, como en un metal, si estas partículas están más juntas, cuando yo empuje acá, ¿no es cierto?, esta energía se va a transmitir más rápido, mucho más rápido entre una y otra, ¿por qué?, porque las partículas están mucho más juntitas, por eso que viaja más rápido de eso, el sonido viaja más rápido en los metales que en el aire, por ejemplo, en el aire es la rapidez mínima que tiene el sonido, ¿sí?, no sé si queda clara la pregunta, estimado, ¿quién fue que me escribió? Cristal, ¿sí?, ya, gracias, ok, voy a dejar de compartir porque ya no uso Power, ¿no?, y le voy a poner unas laminitas mejor, que no se muevan, ya, entonces, volvámonos a donde estábamos, estábamos en la pregunta esa, aquí, ya, entonces, si ordeno la eficiencia, cuando uno dice eficiencia, es que se transmite mejor, ¿ya?, es increíble, pero se transmite mucho mejor en los metales, mire, yo cuando era niño, yo jugaba mucho en la calle, lo voy a decir, no más, pasaba larga hora en la calle, y nos íbamos para, yo nací en San Bernardo, y ahí había, estaba la estación de trenes, que todavía funciona para lo demás, la estación de trenes de San Bernardo, y nosotros, como jugábamos aquí en la estación de trenes, a veces, cuando venía el tren muy lejos, ¿sí?, nosotros colocábamos nuestro oído en la vía, ¿sí?, y sentíamos, de verdad, se lo juro, sentíamos una vibración, sentíamos el tren venir y no se veía, y después, un ratito después, nos poníamos a mirar, y a todo esto, colocábamos una moneda de 100 pesos, que en ese tiempo eran como 10 pesos las que poníamos ahí, y ya en planita, ya en planita, en planita, y pasaba el tren por encima, ¿sí?, pero para ver si venía el tren, para sentirlo, poníamos el oído, Canemalo, en donde está el riel, donde está el riel del tren, ahí colocábamos el oído y sentíamos, les juro que sentíamos que venía el tren, sabíamos mucho antes que el tren venía, entonces ahí colocábamos las moneditas, aprovechábamos de colocar las moneditas, quedaban planitas, planitas, lo que pasa es que antes no había tanta seguridad vial, y las líneas de tren no estaban enrejadas, estaban abiertas, cualquier persona podía pasar, tenía acceso a las líneas del ferrocarril, ahora ya no, ya está todo por, si uno va, yo he ido por allá, a ver a mi mamá últimamente, y me he dado cuenta que está todo enrejado, todas las líneas de tren están enrejadas, pero en fin, ya, entonces, olviden esta fórmula, ya, esto es para ver la rapidez de propagación del sonido en el aire según la temperatura, ¿sí? Esta fórmula aquí es para ver la rapidez del sonido en el aire en función de la temperatura, tiene que estar la temperatura en, en Kervin, sí, para que esta fórmula funcione, pero no la vamos a ver, así que no se preocupe, quiero que se fijen acá, hay una tabla de distintas rapideces de propagación del sonido, ¿sí? En esta tabla aparecen materiales sólidos, líquidos y gaseosos, y si usted se fija los gases, son los materiales menos densos que hay, los que tienen menor densidad, y donde, menos viaja el sonido, viaja más lento el sonido, si usted se fija en el oxígeno, si tuviéramos puro oxígeno, puro, el sonido viajaría a 317 metros partido por segundo, igual no, a todo esto no es una velocidad menor, ¿ya? Por ejemplo, los autos no alcanzan esta velocidad, ¿se fija? en una velocidad muy grande, 317 metros por cada segundo, quiere decir que más o menos usted en 3 segundos va a recorrer un kilómetro, ¿se fija? No es una velocidad menor, pero sí hay velocidades mayores por sonido según otros materiales, ¿se fija? Fíjese aquí, para distintas temperaturas, en el aire, mire, el sonido en el aire para 0 grados Celsius vale 331 metros partido por segundo, al aire, en el aire a 20 grados Celsius son 343 metros partido por segundo, en el aire a 100 grados, si hubiese 100 grados en el aire, viajaría más rápido, a 386 metros partido por segundo, ¿sí? Para nosotros, para nosotros, desde ahora en adelante, la gravedad del sonido en el aire, lo vamos a aproximar a 340 metros partido por segundo, ¿ya? No sé si se ha fijado usted que a veces está, hay lluvia, hay tormenta, y usted mira por la ventana y ve el rayo, ve la luz del rayo por la ventana y después, después de que ve la luz, después, después de un rato, escucha el sonido del rayo, no sé si le ha pasado, ¿ya? Eso tiene una explicación porque el sonido viaja más lento que la luz, obviamente, la luz viaja mucho más rápido que el sonido, entonces cuando uno ve un rayo, al ratito después, siente el sonido, al rato después, siente el sonido, en fin, la cosa es la siguiente, la cosa es que en el aire el sonido es donde más lento viaja, en el agua, mire, en el agua, agua potable, debe ser esta, viaja a 1490 metros partido por segundo, en el agua de mar que es más densa porque tiene más minerales, más sales, ¿no es cierto? Viaja a 1530 metros partido por segundo, viaja un poquito más rápido en el agua salada, en el agua de mar que en el agua normal, y fíjese aquí en los metales, mire, fíjese en los metales, en los metales viaja, mire, y aquí hay una hay una cosa muy rara, mire, en el hierro, por ejemplo, viaja a 5130 metros partido por segundo, en el cobre viaja a 3560 metros partido por segundo, en el plomo viaja a 1320 metros partido por segundo, y fíjese en el caucho, el caucho es una goma, el caucho es esa goma que están hechas los neumáticos, ¿sí? Los neumáticos están hechos de esta goma de caucho, en el caucho casi no viaja, mire, es un material, viaja a 54 metros partido por segundo, viaja súper mal, porque es una goma, ¿ya? Sus enlaces son interesantes, puede ser un tema de estudio, o quizás los profesores de química tendrán alguna explicación por el, debe ser por su enlazo, por su composición, ¿ya? Pero es llamativo que en el caucho viaje súper lento, viaja mucho más lento, que loco, en fin, ese es como un dato loco, ¿sí? Entonces, en conclusión, mire, el sonido viaja mucho mejor y más rápido en los materiales más densos, de mayor densidad. Aquí hay una excepción que es el caucho, ¿sí? El caucho, obviamente, es un material sintético, ¿ya? Desconozco el proceso químico, ¿sí? Pero, en fin, como curiosidad, el caucho es un sólido en el cual el sólido viaja más lento, el único. Los demás, como los metales, viajan mucho más rápido. En el agua viaja un poquito más lento que los metales y en el aire es donde más lento viaja el sonido. ¿Alguna pregunta con respecto a la rapidez del sonido en los distintos materiales? No, no sé ninguna. Yo tengo una. Sí, dígame. Cuando usted dijo que la velocidad del aire le íbamos a aproximar a 340, ¿eso va a ser para todos o solamente fue un ejemplo? Sí, no, para todos nuestros ejercicios que hagamos, para todos los ejemplos que hagamos, la rapidez del sonido en el aire va a ser 340 metros partido por segundo. Ah, ya. Porque, claro, si yo le digo la rapidez del sonido en el aire, usted va a poder preguntar oiga, ¿pero a qué temperatura? Se dice porque a distintas temperaturas viaja a distinto. ¿Ya? Pero vamos a suponer que esa... integrado, ¿sí? 340 metros partido por segundo. Y esto también en PSU y en... es como... está estandarizado este valor. En los textos también aparece este valor. ¿Sí? en fin. Ya. Continuamos entonces. Mire, una preguntita dice a continuación, se muestran cuatro frecuencias correspondientes a sonidos. Respecto de estas frecuencias, es verdadero que las frecuencias 1, de 10, de 30, de 15.000, de 21 Hz, A. La 1 y la 2 corresponden a infrasonidos. B. La 3 y la 4 corresponden a... C. La 3, la 2 y la 3, esas que están ahí, corresponden a sonidos audibles. ¿Qué quieren ustedes, chiquillos? ¿Cuál será la respuesta correcta? y la D dice 1, dice que está ahí, 10 Hz, corresponden a ultrasonidos y la E dice 2, es decir, 30 Hz corresponde a infrasonidos. ¿Cuál de estas será correcta? La C dice el estimado, la D dice la C y la C. Ya, veamos, a través del chat también hay respuestas, ¿ves? Dice y la D dice no, voy a dejar de compartir un segundo porque me aparece una ventana amarilla y lo comparto de nuevo y la D dice ahí está. Sí, es la respuesta C, ¿no es cierto? Ya que entre 30 y 15.000 Hz corresponden está dentro del rango de los sonidos audibles, ya que el sonido audible mínimo es 20 Hz y el sonido audible máximo para el ser humano son 20.000 Hz y estos dos están dentro de este rango, los 30 y 15 están aquí adentro, ¿sí? Están ahí, dentro del rango de sonido audible. Muy bien, chiquillos. Pregunta 2, una mamá le grita a su hija que está completamente sumergida en una piscina. ¿ya? Tenemos ahí la mamá para que salga a comer. El sonido que se propaga en el agua se afirma que es un sonido de... Ahí está la niña entonces. Está muerta. La boca. Está flotando de espalda. Ahí está. Ya, entonces ya, póngase serio, chiquillos ya. Una mamá le grita a su hija que está completamente sumergida en una piscina para que salga a comer. Respecto al sonido que se propaga en el agua, se afirma que es un sonido de distinta frecuencia, mayor longitud de onda, mayor intensidad. Son, es o son verdaderas. Está difícil esta pregunta, es de análisis. De verdad que está difícil. Yo le voy a decir por qué. Porque tiene que usar esta fórmula. La D. La D dice... La D dice Clarisa. ¿Alguien más? ¿Se atreve? La A. La A dice Javiera. ¿Alguien más se atreve, chiquillos? Y con esto matamos, ya porque está por la hora. Miren, fíjense acá. ¿Alguien escribió en el chat? Tal vez la C dice por ahí. Catalina. Veamos, veamos cuál es. Mire, primero, ahí vamos a ver, a ver el cristal, vamos a ver el tiro. Primero, el sonido pasa del aire al agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, aumenta su rapidez. La rapidez del sonido en el aire es de 340, ¿no es cierto? Metros partido por segundo y en el agua era de mil y tanto. Mil quinientos treinta, supongamos que agua salada. Eso sale la mamá a la visita del almuerzo. Ya. Y la fórmula para calcular la rapidez era longitud de onda, ¿se acuerdan? Por frecuencia. ¿Sí? Longitud de onda por frecuencia. Se aumentó la rapidez al pasar del aire al sonido, se aumentó esto, y la frecuencia es la misma, ojo, porque aquí hay una, hay una refracción, ¿sí? Cambia el sonido de medio material. Y cuando cambia el sonido, una onda cambia de medio material, la frecuencia permanece constante, no cambia. Como eso no cambia y eso aumentó, necesariamente tiene que aumentar la longitud de onda. Por lo tanto, la única respuesta correcta es solo dos, letra B. Ya, era una pregunta difícil en todo caso, chicos, ya, era el análisis profundo. Ya, vamos a quedar hasta acá, se nos fue la hora, disculpen por la hora, chiquillos.